Música Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y me gusta cocinar y darle ideas de comida Bueno pues si usted se está preparando para cocinar la cena de navidad o quizás la cena de año nuevo Bueno pues yo le invito a que se quede viendo este video porque el día de hoy voy a cocinar una deliciosa pierna de puerco adobada También le invito a que si le gusta este video pues me regale dedito arriba, se suscriba, comente y pues ya de paso comparta Bueno pues vamonos a los ingredientes Voy a usar 3 kilos y medio de pierna de puerco, note que esta pierna viene con hueso Muy importante que lleve hueso para que le de un mejor sabor Voy a usar 2 tazas de jugo de naranja Una soda de jengibre, vamos a ponerle algo de dulce Y pues que mejor que también jengibre Voy a usar un cuarto de vinagre de manzana 6 chiles anchos, note que estos son chiles pequeños Voy a usar 4 chiles pasilla Un cuarto de cebolla Una cabeza entera de ajo Un cuarto de cucharadita de semilla de cilantro Un cuarto de cucharadita de comino entero Voy a usar un cuarto de cucharadita de orégano seco Un cuarto de cucharadita de pimienta negra en polvo Sal de grano al gusto Agua y voy a usar aceite Empezamos Bueno pues voy a agregar lo que es ajo Esta es una cabeza entera Van sin pie los ajos Voy a agregar pimienta negra en polvo Ya que no voy a colar lo que voy a licuar Pues voy a agregar todos mis condimentos Voy a agregar orégano seco Semilla de cilantro Comino entero Sal de grano La cantidad siempre va a ser al gusto Voy a agregar vinagre de manzana Y jugo de naranja Bueno pues ahora voy a licuar Bueno pues ya tengo aquí listo lo que es la pierna de puerco Y pues la voy a bañar mire Con lo que licué Lo voy a dejar reposar por lo mínimo 6 horas O si lo deja reposar durante la noche Mucho mejor Bueno pues yo tengo aquí ya lista la soda de jengibre Y voy a agregarla por aquí también Miren Yummy yummy Bueno pues voy a dejar reposar esta deliciosa pierna Que se suavice Y vámonos a preparar lo que son los chiles Bueno pues ya tengo aquí agua calentando Y voy a agregar chile pasilla Miren Van sin semilla La semilla se la puede retirar Antes de cocinarlos O después de cocinarlos Y ahora voy a agregar lo que es el chile ancho Estos están pequeños Esto va a ayudar a que el chile La textura de su piel se suavice Y voy a agregar cebolla Y aquí lo voy a dejar que se cocine Por alrededor de 20 minutos Bueno pues ya quedaron los chiles Ya los voy a empezar a licuar Miren recuerde van sin semilla Aquí va la cebolla Los chiles Bueno pues ya aquí lo que voy a hacer Es que voy a agregar Sal de grano Recuerde que ya le habíamos agregado Sal a la carne A la pierna Bueno pues con la misma agua Donde se cocinaron los chiles Voy a licuar Bueno pues así es como va luciendo Esta deliciosa pierna Ya se marinó Algo muy importante Que se me pasó a mencionar Hay que refrigerarla Si la va a dejar durante toda la noche Pues hay que refrigerarla Bueno pues voy a agregar aceite Muy importante Para evitar Que se reseque la carne La pierna de puerco ya viene con piel Miren eso le va a ayudar bastante A que le de buen sabor Bueno pues aquí Con el mismo adobo que preparé Miren De naranja con ajo Y soda de jengibre Entre condimentos también Bueno pues Voy a agregar lo licuado El adobo Lo voy a cocinar por dos horas En el horno A 350 Fahrenheit 180 grados Va a ir tapado Por las primeras dos horas Y después de dos horas Voy a destapar Para que agarre color Yummy yummy Miren ¿A poco no va a quedar sabrosa? Bueno pues ya tengo aquí listo Lo que es El aluminio Para tapar esta pierna Que va para el horno Listo Bueno pues ya quedó Esta deliciosa pierna De puerco adobada Este aquí está mi termómetro Miren tiene 180 Fahrenheit Bueno pues ya quedó Cocinada Y pues espero les guste Y ahorita los veo en cámara Bueno pues esta deliciosa Pierna de puerco En adobo Ya casi se terminó Comimos aquí en casa Tuve visita Así que Pues nos quedó Una porción Para el recalentado Yo espero les guste Que la disfruten En familia Y pues les deseo Feliz Navidad Y un muy próspero Año nuevo Y pues muchas gracias Por seguir mi canal De estar al tanto De la campanita Para ver nuestros videos Que ponemos Durante la semana Bueno pues Yo los veo Hasta el próximo video Y buen provecho Bye Bye